Hola, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Sazonando con la Buenfil. Soy Erika Buenfil. Y una vez más compartir con todos ustedes una receta más. Saludos aquí desde mi cocina, desde mi casa, compartiendo pues momentos de la cuarentena, compartiendo recetas, en fin, compartiendo muchas, muchas cosas. Y en esta ocasión quiero agradecer sobre todo a los nuevos suscriptores. Hola, bienvenidos. Y también agradecer a los que me han hecho comentarios. Y voy a leer unos de ellos, de los últimos que me llegaron. Tengo un comentario de Julio Altamirano donde dice, las enfrijoladas no son dietéticas. Tienes toda la razón. Llevan queso, llevan crema, llevan frijolitos, llevan chorizo, llevan lo que tú quieras, pero de dietéticas no tienen nada. Doctor Fernández o Di Fernández dice que le encantó en mi video del mercado de Coyoacán, que cuando él estuvo en México tuvo la oportunidad de ir a visitarlo. Sí, efectivamente es un mercado precioso. Y me pide que a ver cuándo hago otro video ahí. En cuanto podamos salir, lo primero que hago es ir a visitar a mis amigos, todos los marchantes que me venden las cosas para Sazonando. Ana Carolina Aguilar dice, hola, saludos desde El Salvador. Ay, saludos hasta El Salvador. Espero que te encuentres muy, muy bien. Dice M. Flores Ortega que ya, este, dice un comentario y que me agrede un poco. Yo nunca estuve en ese catálogo, pero bueno, como quiera, bienvenido tu comentario. Brenda Camarillo dice, ay, le encanta la receta de las pastas. Efectivamente yo he presentado algunas recetas de pastas. Precisamente, precisamente, hablando de las recetas de dieta. La semana, hace una semana más o menos, presenté una dieta de un pastel. Y de pronto me llaman por teléfono algunas amigas o me preguntan también aquí en el canal de YouTube que si pueden sustituir a veces la azúcar por algún endulzante artificial. Pues yo les sugiero que no. Que finalmente es una receta de postre, que los postres no son de dieta, que ya llevan harina, que ya llevan aceite, que ya llevan chocolate, que ya llevan merengue. Pues miren, dense el permiso de poner azúcar y disfruten el postre tal y como es. Porque si no, de pronto, pueden suceder otro tipo de efectos. No se esponja, queda muy dulce o no queda bien. Y pues ahí ya, yo ya no puedo, ya no es mi responsabilidad, digamos. Está Yolanda López y dice, quedémonos en casa. Pues sí, y luego hacen un poquito una bromita, pero pues sí, la intención es quedarnos en casa. Ya, ya, medio que me, no estoy enferma, no estoy enferma, ojo, medio que se, que se me secó la garganta. Dice, Ana Tapia, está volviendo a ver la telenovela Amores Verdaderos. Muchas gracias, Ana, que vuelves a ver Amores Verdaderos. Al aire está, te doy la vida. Bueno, saludos a Celia Hernández, a Elisa Farías, a Rosario Girona, a Alejandra González, a Carmen Malave, a Vieira. Vieira, un saludo una vez más para ti, que aquí está tu comentario. A Luis Osuna, a Jessy, a Reina, a Margarita Olivares, a todos, a todos. Muchas gracias por estar conmigo en esta labor, en esta labor de aprendizaje. Yo he estado muy ocupada. Gracias por el apoyo a TikTok. Gracias por estar. Ahora sí, ¿todos listos? ¡Comenzamos! Bien, pues ya regresamos. Ahorita durante el transcurso de la receta, pues quiero seguir leyendo comentarios y agradeciendo los saludos. Y si se puede contestar preguntas, hasta ahorita no ha habido preguntas, no he encontrado preguntas, pero bueno. Vamos a hacer en esta ocasión una receta que no lleva horno. Que de pronto dicen, ¡ay, el horno no! Hace mucho calor como para prender el horno. De todas formas, las cocinas son calientitas. Tampoco es en el congelador, tampoco es postre. Una vez más, es una receta económica, barata y deliciosa. Que es el chiste que estamos como cansados de lo mismo que preparamos. Estamos encerrados, todos participan en casa, todo mundo da ideas. Pero bueno, quiero proponer y meterme a su cocina y también proponer una idea. Lo primero que vamos a tener es pollo. Es un pollo que va a estar con mostaza y chipotle. No voy a poner ingredientes que vayan a tener que salir a comprar. Seguramente muchos de ustedes tienen. O si salen a comprar son más fáciles de adquirir. Porque esa es la cosa que me ha pasado ahorita con las recetas. Encontrar cosas que todo mundo puede hacer. Y que no necesariamente tienen que ir a comprar un ingrediente específico. Entonces, pollo, pues pollo todos tenemos. La cantidad de piezas según los comensales de su casa. Si están todos ahorita, pues compren muchas. Cuenten cuántos por cabeza, dos por cabeza. En fin, hasta 12 piezas, digamos. O 10 piezas o 7 piezas. Pueden ser pierna, pueden ser muslo, pueden ser puras piernas, chiquitas, grandes o puros muslos. Con piel, aquí están. Yo tengo, son como 8 piezas de pollo con piel. Vamos a necesitar una taza de aceite o más. Recuerden que es dependiendo de la cantidad del pollo que tengan. A veces puede ser medio litro. Y además se me haría muy grasoso. Yo tengo una taza exactamente. Una cucharada de este polvo consomé o consomé en polvo. Ya sé que Erika no, pero es que ahorita es muy útil. En estos momentos de encierro es muy útil tener todo este tipo de concentrados. Pues para cocinar y que quede rico. También voy a ponerles o proponerles que le pongan dos cucharadas de sal de ajo o ajo en polvo. Si tienen ajos naturales, pues pueden ponerle dos ajitos. Según su gusto. Pero como muchas cosas no tenemos, porque tenemos cosas que se conservan o cosas que nos pueden durar. Pues yo les propongo que le pongan ajo en polvo. Dos cucharadas de mostaza. ¿De cuál mostaza Erika? Ah no, mira aquí es una. Una cucharada de mostaza o hasta dos cucharadas. Dependiendo de la cantidad del pollo. De la mostaza que usan normalita para los sándwiches. El jugo de dos limones. O de dos limones y medio. Si el limón está muy chiquito y no tiene jugo, pues pónganle un poquito más. Una cucharada de pimienta. Y de estas latas de chile chipotle. Ahí se los vamos a poner al gusto. Ya tienen la receta. Ya anotaron. Repito, pollo, mostaza, dos cucharadas de ajo en polvo, una taza de aceite, una latita. No se va a usar toda de estos chiles en chipotle. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Una cucharadita de pimienta. Y dos, el jugo de dos limones. El polvo de hornear puede ser dos cucharaditas pequeñas o una grande. O también ahí ustedes van probando el sabor, qué tan salado. Depende mucho de las cantidades que vayan a utilizar. Voy a preparar mi sartén y ahorita regreso. Pues ya regresamos. Procedimiento. El primer procedimiento va a ser flamear o ahumar o como le quieran decir nuestras piezas. Directito en la lumbre. Bien rico. Así. Todas, cada una de ellas. Un poquito de flamear en la lumbre. Yo tengo este tipo de parriguitas. Si ustedes tienen, todas las piecitas de pollo las vamos a flamear. Con mucho cuidado porque suelta un poquito de grasa. Ligeramente. No demasiado. Nuestro pollo pues ya estaba limpio. De la manera que ustedes lo quieran limpiar. Porque ya ven que el otro día me dijeron, no, que no se lava. Bueno, pues de la manera que ustedes quieran limpiar y saquitarle al pollo lo que de pronto no nos gusta tanto. Y este, pellejitos y cosas así. Y bueno, mientras voy flameando, regreso a los saludos como les dije. Pues a José Vázquez. Que dice, que a ver cuando hago un caldo. Ay, mira, tiene razón. Un día voy a tratar de hacer un caldo. Pero nomás que pase el calorón. Porque, ay, qué calor ha hecho. También a Cheny Deniz. Dice que le gusta mucho el video que hice con Omar Fierro. Y luego dice Josefina Salas. Que le gustó mucho ver por primera vez. Ah, pues muchas gracias. Que por primera vez se encontró con mi canal. Y que le da mucho gusto que yo comparta mis recetas. Más gusto me da que estén conmigo. Patricia Flores. Dice que le encantan las postres y la gastronomía. María del Rocío Segoviano. Dice que qué ricos son los platillos. Ay, pues qué bueno que les gustan. Ay, Dios santo. Es que aquí ya esto está quemándose al mismo tiempo. Claudia Costa. Sunset E. Dice que tiene una tía que se parece a mí. Pues saludos a tu tía. Y luego dice Daniela Álvarez. Eres una persona muy linda. Muchas gracias. Tania Martínez. Eduardo Lalo. Así dice Eduardo Lalo. Dice que, pero espero que no sea Arriaga. Siempre me andan preguntando por Arriaga. Pues no, no, Arriaga no. Y luego dice La Montoya. Dice que muchas gracias por lo que me dices. Y luego dice Jorge Vega que le gusta mucho. Que de pronto lo que publican otros chefs es muy complicado. Bueno, pues la intención mía y de este canal es compartirles recetas fáciles, caseras. Y que todos podamos hacer. Bueno, pues mientras voy a seguir flameando una a una mis piezas. Así ustedes en su casa háganlo. Y después de esto, para quitarle un poquito, las pueden pasar solamente por agua. Va a decir que estoy loca, pero bueno. Pásenlas por agua si quieren para quitarles el exceso, lo flameado, lo muy ahumado, si se les ahuma mucho. Porque luego las vamos a, digamos, sazonar. Primero a freír y luego a sazonar con nuestros ingredientes. Pero bueno, voy a preparar todas mis piezas y ahorita regreso. Ya tengo todas mis piezas flameadas. Lo mejor que pude hacerlo, como ven. Yo también me equivoco. Les di una enjuagadita. Y este, si ustedes quieren, directo así. Y ahora sí, tengo dos sartenes. De tefal, por cierto. Gracias, tefal. Este, para freírlas. Tengan cuidado porque ya el aceite estaba previamente calentándose. Mientras, quiero agradecer, ¿quién te dije, Ana? Guillermo Santiago. Que me dice, cállate, 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 que me desesperas. Que porque hablo mucho. Que ya prendiera la licuadora. Ay, me quemo. Perdón, Santiago. Sí, soy muy platicadora y aprovecho estos momentos para platicar. Pero, por mi modo. Ay, dale, dale para adelante y ya no me oyes. Y luego está Tati, Tati. Dice que no los olvide en YouTube por estar con el TikTok. No, no es que no haya. Se me había olvidado. Es que a veces no tengo tiempo porque cocinar aquí, pues como ahora Nicolás está en clases y la vida se está haciendo en casa, es más difícil separar un espacio para poder grabar al mismo tiempo de estar cocinando. Y luego tengo otro comentario de Fátima Cruz, que pues que le gusta mucho la cocina, que ella está aprendiendo conmigo. Pues muchas gracias. Salpica, así que tengan mucho cuidado. Bueno, en esta ocasión la estufa se va a ensuciar mucho, pues ni modo. Vamos a jugar a la comidita, ya que se nos ensucie un poquito la cocina, siempre y cuando tengamos el cuidado de no quemarnos. Ya están. Como les dije al principio, son ocho piezas. Ahorita voy a ver si consigo una tapa, porque si no, aquí se va a salpicar todo. Leo dos comentarios más. Dice Mafalda Cerezo, hola, saludos hasta Ecuador. A José Vázquez, dice que a veces en vez de agua le ponga el consome de pollo a la carne. Muchas gracias por el consejo. Un tip, dice la mostaza, un tip de la mostaza. Muchas gracias por compartir. Ah, pues qué bueno. Dice Chelly Dennis, que le gusta mucho el video que hice con Omar. Por cierto, con él estoy en la telenovela. Saludos a Josefina, a Mariana. Y ahorita regreso, voy a ponerle una tapa a mis sartenes, para que no salpiquen. Y ya que estén, mientras preparamos nuestra mezcla, donde vamos a bañar nuestras piezas. Por otro lado, en un bowl, vamos a tener lo que nos resta, donde vamos a remojar nuestras piezas de pollo. Pues le ponemos la mostaza. Ya saben que la mostaza es de un sabor fuerte. A ustedes le ponen qué tanto o qué cantidad van a usar, ¿verdad? En el otro video, el limón también, quiero comentarles que seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta que había como un error, evidentemente, en mi sonido. De pronto les ofrezco disculpas, porque se me ocurrió tocar la batidora y se hizo una especie de interferencia. Entonces ofrezco una disculpa a todos por lo sucedido. Aquí está, miren nuestra mezcla. Está muy fácil. Y aquí vamos a mojar nuestras piezas, pues que ya estén, que se estén, este, cocinando en nuestro sartén. Y el chile chipotle, pues según qué tan picante. Yo estoy usando, ya ven que luego estas latas tienen como molido, como algo molido. Y el limón le va a dar un sabor contrastante. Y luego, pues nunca está de más darle una probadita, a ver si le falta sal, o pimienta, o qué. ¡Mmm! Huele delicioso. A ver qué tanto limón falta. A ver, vamos a ver. No saben, súper spicy, súper deliciosas. Estoy segura a que a sus hijos les va a encantar. De verdad que les va a encantar. Es para que queden unas tiernitas bien, bien ricas. Las vamos a sazonar más al rato y las vamos a dejar a que se bañen con este juguito. Y que queden muy ricas antes de volverlas a pasar, pues como en una cacerola. Mientras por acá se están, este, preparando nuestras piezas en el sartén. Hacemos un comentario. Alguien que dijo, eh, Liz, Eugenia Lievano Quintero, que se ve muy fácil. Sí, está fácil. Si lo intentan paso a paso, les juro que va a estar bien fácil. Y luego está Cindy, debería vender mandiles. Ay, de verdad, que ya me propusieron, pero se nos atravesó la cuarentena y pues todo está detenido. Sí, tengo muchas ganas de una idea de esa. Con mucho gusto y se las hago saber. También me dicen que gracias por el TikTok. Pues bueno, estoy jugando mucho. Gracias a todos ustedes por apoyarme en TikTok. Ha sido muy divertido. Y dice Miriam Serrán, que explicó, ah, hubo un video en el que yo le quité rápidamente la cáscara a la papa y me han criticado muchísimo porque dicen que desperdicien mucha papa. Les juro que no, les juro que con el cuchillo se las quité muy bien y si no, pues mi amor, prometo no volverlo a hacer. Y dice Alberto Luna, de actriz a cocinera. Bueno, lo que, que no me rajo y bueno, pues no, no me rajo. Y bienvenidos los buenos y malos comentarios. Y luego, bueno, cosas. Bueno, gracias por lo que me dicen que ni lo quiero leer. Que dicen que agarré el YouTube porque me habían corrido de Televisa y que no tenía trabajo. Bueno, sí tengo trabajo. Afortunadamente tengo mi telenovela. No es que me hayan corrido de Televisa. Finalmente Televisa decidió terminar con muchos contratos. Yo fui una de ellas, pero trabajo tengo. Y me viene muchísimo trabajo y no paro de trabajar. Pero bueno, de todas formas, gracias. Porque eso, eso mucha gente lo pensó. Teresa Chávez, gracias por compartir sus recetas. En fin, a todos los que están. Pero bueno, me tengo que despegar un poquito para checar mis piezas de pollo. Checar que estén listas y regresar con la receta. Así se ven las piezas. Las saqué directo del sartén. No el 100% terminadas de hacer. Porque recuerden que las vamos a regresar al sartén. Y yo sentí que me faltó mezcla. Hicimos otra parte porque mis piezas de pollo están grandes. Es como les dije. Yo les doy la receta. Si les falta hacer más, hagan exactamente el mismo paso. Los dos jugos de limón. La pulpita del chile chipotle. La cucharada de mostaza. En fin. La vuelven a hacer y ya se la ponen en la parte de encima. Mis piezas todavía están calientes. Que ese es el secreto. Para que agarren este sabor acidito que les queda. Y bueno, mi recomendación es que las tapen. Y que las dejen marinar. Si la hicieron muy temprano. Y a las 11 de la mañana empezaron a hacer su receta. Pues la pueden dejar marinar unas dos horas. Para que a la hora de la comida, pues ya estén listas. Si traen prisa, pues sí les recomiendo que por lo menos las dejen. Que se marinen durante 40 minutos. Para regresarlas al sartén. El aceite que sobró, yo lo recuperé. Y lo puse en mi nueva cacerola. Así que mientras voy a darle una limpiada a la cocina. Es verdad. Bueno, a la estufa. Antes de volver a seguir con el platillo. Bueno, ahorita regreso. Voy a dejar marinar mis piezas. Hagan sus cosas. Ustedes también. Vean redes sociales. Vean un ratito algo. En lo que nuestras piezas se marinan. ¡Ay! Y regresamos. El último paso. Ya dejé marinar las piezas de pollo un rato. En el juguito. En la mezcla que teníamos. En un sartén o cazuela. O como lo tengan. Lo que más. Yo la puse un poquito alta. Porque son muchas. O en un sartén muy grande. Para que todas, digamos, se doren al mismo tiempo. Vamos a poner. Pues voy a poner aquí unas primeritas. A que se empiecen a guisar. Ahora sí que estaba frío el aceite. Ya las vamos a dejar bien ricas. De manera que se doren. Estas tres quedaron fuera. Pero si no, no se van a dorar bien. Y las voy a bañar un poquito con el aderezo este que hicimos. Y ahí las dejamos freírse durante un ratito. Más o menos durante 15 minutos. Pues recuerden que ya las habíamos flameado primero. Y después las habíamos freído un poquito previamente. Para que se terminaran de cocer con el limón y todo. Ahí las dejamos. Ahorita que estén listas, las emplatamos y las probamos. Las pueden acompañar con arroz, papitas, un puré o con una ensalada. Bien, pues por fin ya están listas. Duraron exactamente entre 15, 16 minutos nomás en el sartén. Mientras estaban a punto de freír. Están deliciosas. Miren, queden con un. Yo preparé la misma mezcla, un poquito más. Porque sirve perfectamente de aderezo. Las acompañé de papas fritas. Es un platillo perfecto para la terraza, para la alberca. Muchos están en la alberca. Y bueno, ahorita lo voy a probar. Sin antes agradecerles que me hayan acompañado una vez más. Que los invito a que se sigan suscribiendo, a que le den like y que toquen a la campanita. Pruébenlas. Pues con la mano, con la mano. Buenísimas. A ver. De verdad, de verdad, de verdad deliciosas. Una papita. Lo pueden hacer con papitas fritas o solito. Buenísimo. Muchas gracias. Ya hasta la próxima. Los quiero. Buenísimo. 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 Buenísimo.